Existen elementos para proteger al Estado, para proteger el control del Estado, pero no son completamente eficaces. El tercer punto va a tratar sobre la supuesta retirada del Estado mexicano del sector. Y bueno, normalmente pensamos que a tanta inversión pública, el Estado se va retirando poco a poco de la provisión de este servicio. Sin embargo, no es así. Estas cifras nos permiten ver, nada más de 2000 a 2012, que todo el sector de seguridad y defensa aumentó de 2000 a 2006, 9%. En el periodo de Calderón aumentó de 62%. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública aumentó, bueno, en el periodo de Fox disminuyó un 25%. Sin embargo, ya en el periodo de Felipe Calderón aumentó un 142%, que es una cifra muy considerable. La cifra está en millones de dólares, que nos permite hacer una paridad más clara del cambio del dinero invertido. Ahora bien, ya entrados tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, hubo cambios en el sector que no nos permiten hacer la misma estadística, hacer una continuidad a la estadística. Sin embargo, todo anuncia a que la importancia de la seguridad pública sigue siendo central. Miren, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y fue absorbida por la Secretaría de Gobernación. Y entonces las cifras se cambiaron todas, se atomizaron. Sin embargo, podemos ver que solamente en tres rubros, que son Policía Federal, Gendarmería de la República, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya se habían invertido 2.540 millones de dólares, que se representa el 22% del presupuesto asignado a todo el sector de seguridad y defensa, que es una cifra importante. Quiere decir que la seguridad pública sigue siendo central dentro de la estrategia de gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí se desprende una interesante paradoja que quisiera platicarles un poco. Bueno, ¿cómo es posible que normalmente en los contextos neoliberales, el contexto neoliberales se tienen que considerar como... Es un régimen económico y político adoptado por la mayor parte de los países desde los años 70 en el mundo y que provoca la contracción de los estados. Es decir, los estados empiezan a adelgazarse y dan paso a la economía de mercado. Ese es el principio central del sistema neoliberal. Por lo tanto, tiene menor participación en las políticas sociales. Y entonces, la pregunta aquí que surge con esta paradoja es, ¿cómo explicar el importante interés y la importante intervención del estado en la seguridad, en la cuestión de la seguridad, en el sector de la seguridad? Ese es como el punto de la paradoja, ¿no? Si se está retirando en todo, ¿por qué participan más en la seguridad? Y bueno, aquí hay que decir que, bueno, lo que se está viendo actualmente es que el neoliberalismo no solamente es la retirada del estado, sino una reconstrucción de las relaciones entre el estado y la economía que está a favor de las lógicas del mercado. Pero el estado sigue participando de una manera muy importante. Después, las reestructuraciones se hacen de diferente manera en diferentes sectores de la economía y la seguridad es mucho más estratégica que otros factores. Entonces, tiene que seguir influyendo en la seguridad. Y otra cosa adicional es que los cambios en el sistema neoliberal también aumentan las contradicciones y los conflictos de todos los países. Vemos que desde 1975 los conflictos han aumentado en todos los países y esto exige evidentemente una mayor intervención en la seguridad. Entonces, ahí hay alguna serie de razones que podrían explicar esta aparente paradoja que les había explicado. Entonces, bueno, finalmente, hay una mayor intervención de la pública y privada en la seguridad. ¿Y cómo explicar esto? ¿Cómo explicar que a pesar de este aumento de la seguridad pública y privada, la sociedad considera la inseguridad como el principal problema que atañe a México? Esta es otra cuestión. Si hay tanta inversión, si tanto el Estado como los privados están invirtiendo tanto en la seguridad, ¿por qué la población sigue sintiendo bastante temor y sigue pensando que la inseguridad es el principal problema que tiene México? Ahí vemos las cifras. Este es de la encuesta de victimización y percepción de la seguridad pública de 2012-2014, que por cierto, la de 2014 la presentaron ayer. Y vemos claramente que la seguridad sigue siendo un tema muy, muy importante y que incluso en 2014 aumenta. Entonces, bueno, ¿cómo explicar? Pues no sé cómo explicarlo. A lo mejor al ratito que discutamos podemos tratar de encontrar una solución. Lo importante es saber qué hace la población para enfrentar esa situación, para controlar su preocupación por la inseguridad, para controlar su miedo también, porque hay una cultura de miedo que se está estableciendo en el país. Entonces, bueno, vemos que las estadísticas también a partir de unas encuestas de Benintes, vemos que existe la instalación de dispositivos de seguridad en un 75%, enseguida la organización vecinal en un 22%, enseguida la contratación de guardias de seguridad privado en un 8% y finalmente en la contratación de aseguradoras. Aquí vale la pena decir que los entrevistados tenían posibilidad de contestar dos o tres respuestas, por eso la suma del todo no hace 100%, sino hace mucho más del 100%. Entonces, nosotros en este estudio que estamos trabajando, nos estamos dividiendo la ciudad y estamos tratando de hacer trabajos de campo, muy, muy aterrizados en el terreno a partir de métodos etnográficos. Y lo que hemos encontrado, hemos trabajado en el sur, en el norte, en el Estado de México, en el Catepec, en Atizapán, en Xochimilco y cosas así, ¿no? Aquí lo que lo voy a hacer es que les voy a presentar solamente dos casos de estudio que son polarizados. ¿Cómo actúan las clases altas, las clases altas y medias altas? ¿Y qué hacen para enfrentar la inseguridad y el miedo que sienten? Y, por otro lado, los sectores populares, entre clases medias bajas y sectores populares. En el caso de la clase alta, bueno, lo que observamos es que se producen unas especies de burbujas de seguridad que son relativamente autónomas. Es decir, que adentro de los muros y de las vallas y de las caritas que fabrican estas colonias, se crea una vida interna bastante autónoma de todo lo que es el gobierno y todo lo que es afuera del mundo. Entonces, bueno, el trabajo que hicimos más a fondo fue, con el equipo de investigación que tengo, la zona esmeralda de Atizapán, en el Estado de México. Esta zona, en los años 80, fue construida sin ninguna preocupación realmente por la cuestión de la seguridad. Y, bueno, ahora ya tiene, a partir de 2010, ya tiene como 4 mil viviendas. Y, bueno, con este aumento de viviendas, con el aumento de comunicaciones, también se aumentó la delincuencia, ¿no? Los índices de delincuencia aumentaron. Y, a partir de ese momento, los vecinos empezaron a analizar. Empezaban a meter unos dispositivos muy sofisticados de seguridad, como, por ejemplo, cámaras de detección, incluso de reconocimiento facial, unos aparatos de reconocimiento de palma de mano, tarjetas digitales, vallas, bueno, todos unos sistemas de seguridad muy, muy sofisticados. Y lo que es muy interesante en el caso de la zona esmeralda es que han logrado también integrar y involucrar a la policía estatal, a la policía municipal, en la producción de seguridad. Entonces, aquí lo que hacen, por ejemplo, es que pagan un sobresueldo a las policías estatales para que vigilen mejor los entornos de la colonia. Incluso hace como unos cinco años hicieron un acuerdo y, por medio de ese acuerdo, lo que hicieron es que la asociación de vecinos de la zona esmeralda va a pagar 260 mil pesos mensuales a la policía municipal para que atienda de una manera particular las necesidades de la zona esmeralda, que es una cifra bastante importante y, bueno, muestra que hay una relación entre lo público y lo privado y que las fronteras entre lo público y lo privado se empiezan a desvanecer. Esto habla precisamente de un sistema de coproducción de seguridad pública que es bastante exitoso para combatir el crimen. Sin embargo, no combate el miedo y la desconfianza. Los vecinos siguen anunciando que la ciudad les parece una ciudad muy riesgosa. Incluso ellos, al momento de tratar de salir de su zona, se sienten mucho más inseguros que cualquier otro ciudadano. Entonces, bueno, este es uno de los inconvenientes. Otro de los inconvenientes es una fragmentación socioespacial. Vemos que una colonia tiene un sistema de seguridad muy sofisticado, mientras que los vecinos viven en condiciones de seguridad bastante frágiles. Por otra parte, hay un hermetismo que puede ser favorable al crimen organizado. Vemos que en 2010, hay encontrado una casa de seguridad relacionada con la barba, que por cierto hoy fue extraditado a Estados Unidos. Y bueno, esto no pasa solamente en la zona esmeralda. Lo hemos visto incluso aquí en el centro histórico, con las nuevas colonias, los nuevos condominios verticales de lujo que se han establecido. En el sur de la ciudad también se establecen bastantes zonas de casas de seguridad y zonas bastante turbias en estas zonas. Entonces, esto crea, como podemos ver, una especie de zona gris entre lo legal y lo ilegal. Que, bueno, estos espacios, la gente se tiene que proteger de alguna manera, pero sin embargo está creando ciertos problemas que se tienen que atender. Por otra parte, los sectores populares, las clases medias, bueno, originalmente pensábamos, bueno, las clases altas tienen todos estos servicios y los sectores populares se acostumbran y se tienen que acomodar con lo que les ofrece el Estado. Pero no es así. Ellos generan también toda una serie de estrategias muy sofisticadas y muy complicadas para lograr su seguridad, también con consecuencias negativas bastante importantes. Por ejemplo, el cierre de calles, los autodefensas urbanos, los linchamientos, que es el pan de cada día últimamente, las amenazas y los simulacros. Mostré en la primera gráfica, en la primera imagen, esas pancartas o mantas de amenazas que se ponen muy frecuentemente en la ciudad. Y, bueno, también hay especies de simulacros. Entonces, también muchas veces hay intentos de colaboración con las autoridades. Existe el programa de vecinos vigilantes, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Y a veces es exitoso, a veces tampoco, no es tan exitoso, ¿no? Aquí el caso que yo trabajé es un caso cerca de la Morelos, es una zona clase media, clase popular. Lo que hicieron, lo que optaron, bueno, hacían varias cosas. Levantar barras, por ejemplo, muros ciegos, poner alarmas privadas. Y después terminaron optando por cerrar las calles, poner unas rejas enormes que cerraban las calles. El problema de esto, el problema más grave de esto, es que se fragmentó todo el espacio urbano. Y entonces, lo que pasa con un peatón, cuando trata de llegar, por ejemplo, del metro a una zona medio alejada del metro, es que tiene que caminar como una especie de laberinto entre muros ciegos, entre vallas, entre rejas. Y eso, pues, aumenta evidentemente la seguridad. O sea, dicen los vecinos que ya los taxistas no los quieren llevar hasta ahí después de las nueve de la noche, por ejemplo. Y también hay casos en los que, en frente de la reja, la gente buscando su llave, llegamos a asaltantes y los asaltan. Entonces, esto, pues, exacerba la situación de inseguridad. En lugar de, sí te protege dentro de tu espacio, pero al final de cuentas, salir de ese espacio implica más riesgo. Entonces, ese es uno de los problemas que hay, que es la fragmentación socioespacial y la inseguridad. Y, bueno, la cuestión de los linchamientos y las amenazas, que es aplicar justicia por monopolio, que evidentemente es un problema bastante serio. Y, bueno, finalmente, la cuestión de, también aquí se crea toda una serie de zonas grises entre lo legal y lo legal, entre lo legítimo y lo ilegítimo. Ahí están, todo el tiempo estamos en contradicción, enfrentándonos a situaciones...